Hola y bienvenidos a su canal BCLearning. Soy Elena y les compartiré vídeos sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Disfruta de una deliciosa y fácil receta para estas pascuas y necesitas huevos cocidos cantidad necesaria, zanahorias, brócoli, aceitunas o pasas, romero, tomate, cremas o salsa de tu preferencia, bandejas o fuentes o platos para servir, cuchillo, tabla de picar, guantes, mondadientes. Para realizar estos piqueos para estas pascuas primero vamos a realizar nuestros pollitos, luego nuestras zanahorias y finalmente nuestro conejo de pascua. Para realizar nuestros pollitos ustedes han coche en el huevo y lo pelo. Lo tienen así. Lo que vamos a hacer es cortar un poquito de los extremos, ya que al ubicarlo en el plato lo que vamos a hacer es que no se mueva. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlos por el centro. Les recomiendo que utilicen cuchillos con sierrita, que sean muy finitos para que pueda cortar muy bien y no se les malabre sus piezas. Y ahora lo que vamos a hacer es decorar. Yo he puesto sus ojitos, unas aceitunas, como también ustedes les doy la opción de que puedan emplear pasas, en el caso que no les agrade las aceitunas, además que las aceitunas suelen manchar. Y voy a colocar dos pedacitos de pasas como ojitos. Y como su piquito he cortado unos triángulos en zanahoria. Y lo voy a colocar al centro. Si ustedes desean, les pueden poner como decoración, como su cresta, algunas ramitas de romero. Y los ponen en la parte superior de lo que vendría a ser su cabecita. Y así tienen su pollito listo. Y lo que voy a hacer es ubicarlos acá en mi bandeja. Yo lo he ubicado en este tipo de plato que tiene una separación donde se colocan las salsas. La salsa es opcional. Ustedes pueden elegir las que más les gusten. He decorado con brócoli. Acá hay dos pollitos y acá hay una crema tártara. Que es de preferencia de mis invitados. Ahora vamos a continuar con nuestras zanahorias. Lo que hice fue cortar en forma de triángulos largos, mi zanahoria cocida. Lo que vamos a hacer es decorar igual con ramitas de romero. Ustedes pueden colocar la cantidad de ramitas de su preferencia para que se vean muy decoradas. Y lo voy a colocar en mi bandeja. Y aquí mi última zanahoria que va a completar mi bandeja de piqueos. En esta ocasión lo que he hecho es ubicar mis zanahorias en esta bandeja que la tenía en forma de hoja. Esta es otra opción también de piqueos. Ustedes pueden disfrutar en estas Pascuas. Ahora continuamos con nuestro conejo. Para nuestro conejo de Pascua vamos a emplear dos huevos. Vamos a cortar uno de ellos a la mitad. Pero vamos a primero a retirar un poco de los laterales ya que vamos a apoyar nuestra figura a nuestro plato. Damos vuelta, cortamos. Es una lámina, pequeña lámina. Ahora vamos a cortar esto al centro. En lo posible que tratar de que ambas mitades tengan el mismo tamaño aproximado. Para que nuestro conejo al verlo de frente se vea a la misma altura. Tanto su cabecita como su cuerpo. Ya tenemos lo que vendría a ser la cabecita y el cuerpo de nuestro conejo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las orejas, las patitas y la colita. Para sus orejitas vamos a emplear, vamos a cortar nuevamente otro huevo, vamos a cortar a la mitad y nuevamente una de las mitades la vamos a cortar en cuartos. Y estas van a venir, vendrían a ser nuestras orejas que las vamos a ubicar en la parte de arriba. Así es la forma de nuestro conejito. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la otra mitad de huevo vamos a, por el reverso, cortar rodajas. Una de ellas la vamos a seleccionar y la vamos a cortar a la mitad. Y esto vendría a ser nuestras patitas de nuestro conejo. Y lo que sacamos al comienzo va a ser lo que vendría a ser nuestra colita. La vamos a ubicar en la parte de acá atrás. Así es como va a ir la figura de nuestro conejito. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo en nuestra bandeja de presentación de piqueo. Así es como va quedando nuestra bandeja con nuestro conejo de pascua. Y para concluir le vamos a poner sus ojitos. En esta ocasión yo le estoy poniendo de pasas ya que el otro tiene de aceitunas. Para ubicar algunos detalles apóyense siempre de moldadientes. Y luego finalmente la naricita. Y así es como va quedando nuestros conejitos de pascua con sus bigotes. Y para acompañar esta bandeja yo lo que hice también fue seleccionar. Tenía otra bandeja en forma de hoja, tonos verdes que combinan muy bien con mis conejitos. Lo he acompañado con brócoli, rodajas de zanahoria a los extremos y otra crema que le he puesto en una copa y también lo estoy decorando con brócoli. Este es un piqueo muy agradable, saludable, muy decorativo para estas pascuas. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales, dándonos comentarios, sugerencias. Muchísimas gracias.